Compañeros, como bien lo ha dicho la secretaria, este 5 de mayo es muy especial para todos los mexicanos, también para nuestros paisanos. Celebramos esa defensa heroica de nuestra soberanía. Y hoy, curiosamente también, este 5 de mayo, es el Día Mundial del Lavado de Manos de la Organización Mundial de la Salud. Y hay que recordarlo también que hoy una de las mejores formas como podemos ayudar a acabar con este otro invasor extranjero, este en forma de virus, este tan misterioso, este tan invisible, es así, lavándonos las manos, manteniendo la sana distancia. La OMS está invitando a todos a esto, a que el Día Mundial del Lavado de Manos la convirtamos ya en un hábito que adquiramos. Esa es la mejor adquisición que podemos hacer en este momento en medio del coronavirus. Y así como en Puebla, Zaragoza y las armas nacionales se cubrieron de gloria, hoy cubramos nuestras manos de jabón, de agua, para ayudar mucho a acabar con esta epidemia. Y también para acabar con sus impactos económicos, es que hoy traemos el avance del crédito solidario a la palabra. Es decir, cómo vamos con la distribución, con la dispersión de estos créditos de 25 mil pesos, que no se necesita otra cosa más que registrarse y haber tenido una actitud, cometido un acto de solidaridad al inicio de este año. ¿Cuál fue? Que en enero, febrero y marzo no se hubiera dado de baja a ningún trabajador. Si usted es uno de esos empresarios solidarios, pues entonces es susceptible a recibir este crédito, como aquí lo vemos nuevamente, traemos nuestro ejemplo anterior, el de la Torre Latinoamericana, uno de los emblemas del paisaje urbano del centro de la Ciudad de México, que la tomamos como un parámetro de medición de cómo vamos. Si dan hacia adelante, como lo hemos dicho siempre, nuestra meta son 645 mil créditos, porque son los 645 mil empresarios solidarios que son susceptibles a esto. De ellos, la gran mayoría son empresarios que tienen entre uno y diez trabajadores. Al momento llevamos 122 mil solicitudes aprobadas. 122 mil personas nos han dicho yo quiero el crédito de 25 mil pesos. De ellos, a 107 mil 853, aquí lo va a informar a detalle la tesorería, ya se les dispersó, es decir, ya recibieron su crédito. Como nuestra meta son los 645 mil, pues estamos por ahí del séptimo piso de los 44 que tiene la Torre Latino. Pero si lo vemos como a partir de los que lo han solicitado y los que lo han recibido, vamos en el 87.9 por ciento, es decir, estamos muy cerca de que alcancen el número de distribución y el número de solicitantes. Por eso es que estamos hoy aquí, como todos los días, invitando a las personas que tengan un pequeño negocio, pero que tienen esta gran actitud solidaria, a que ingresen y soliciten su crédito. La siguiente, por favor. Hoy quiero platicarles de un… bueno, esta es la evolución de cómo se han ido haciendo las distribuciones y el monto total que ya es de dos mil 696 millones de pesos. La siguiente. Como en otras ocasiones, quisiéramos ver algunos elementos particulares. Y hoy uno de los segmentos, uno de los sectores económicos más grandes que hay en nuestro país, el comercio. Aquí vemos que en México 255 mil empresas están en este sector y que generan 3.9 millones de empleos. De los 20 millones de empleos que tiene registrados el Seguro Social, 3.9 millones están en este sector del comercio. En el sector comercio hay 217 mil micronegocios de uno a diez trabajadores. Y nuevamente hemos estado analizando los documentos, la investigación, la literatura que se está generando, en este caso de la OIT, con un observatorio que vale la pena revisar, porque lo que establece son repercusiones de la crisis del COVID sobre la economía de los sectores y establece un parámetro de semáforo, digamos, en donde hay economías que van a tener impactos altos, medios y bajos. El comercio es uno de los que va a tener un impacto alto, el comercio al poder mayor, reparación de vehículos de motor y motocicletas. Ahí es donde nosotros ponemos el ojo para decir estos son los empresarios que más necesitan de nosotros en este momento y por eso es que hoy quisiera en la siguiente que los conocieran, que vieran cómo son Daniel, Midred, Luis Alfredo, Carlos, los rostros de la solidaridad empresarial. Pueden poner el video, por favor. Hola, soy Daniel García, soy Tepic Nayarí. Tengo un negocio de mantenimiento y reparación de copiadoras. Hace algunos días solicitamos el crédito a la palabra y nos lo otorgaron y este crédito servirá para pagar a nuestros empleados y comprar insumos para seguir laborando. Gracias. Hola, mi nombre es Mildred Góngora, de Mérida, Yucatán. Mi giro es la confección de uniformes. Gracias por el apoyo del gobierno federal que nos está sirviendo el día de hoy. para pagar sueldos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Alfredo Faría Rodríguez, soy del estado de Michoacán. Tengo una tienda de agroquímicos y el crédito solidario lo usaré para pagar mi empleada y surtir insumos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Martínez, de Cuernavaca, Morelos. Tenemos un negocio de ropa y zapato y accedimos al crédito a la palabra de TuIMS, el cual nos va a servir para pagar sueldos y algunos otros gastos. Muchas gracias. Bien, pues ahí están. Como los ven, ellos viven en diferentes estados, se dedican a diferentes giros del comercio, pero tuvieron esto en común. Primero, que tuvieron la actitud solidaria y lo segundo, pues que ahora han recibido los 25 mil pesos a empezar a pagar en el cuarto mes. Ayer alguien nos hacía esta pregunta sobre el impacto en el sector turismo, sobre el tema de cómo ha sido la baja en el empleo. Como todos los meses, los días 12 a las 12 vamos a dar a conocer la cifra de empleo, con todos los datos pormenorizados por estado, por sector y demás. Pero lo que sí podemos adelantar es que efectivamente estados como Quintana Roo, como Guerrero en su sector turismo, están teniendo un impacto importante en pérdida de empleo. Por eso es que el día… hace unos días traíamos justamente… bueno, fue ayer el ejemplo del turismo, porque hay turismo y relación… empresas vinculadas al turismo, que son de este tamaño, de entre uno y diez trabajadores. La siguiente, por favor. Los pasos son los de siempre, ingresan a la página, apoyo solidario a la palabra. La siguiente, se hace el mismo llenado, el mismo registro, los mismos datos. La siguiente, se emite esta verificación previa que metimos para que la gente cheque dos veces a la hora de ingresar su cuenta clave de 18. Dígitos, para que no se equivoquen y no tengan que tener un rechazo y volver a ingresar y no se tarde tanto. La siguiente, la carta del gobierno federal, que es la misma, la tabla de amortización. Y finalmente, la siguiente, por favor. Pues el número que ya les comentaba, los 122 mil 644, de los cuales al 87 por ciento, pues ya se les depositó en la cuenta que nos lo pidieron los 25 mil pesos. Los invitamos a seguir solicitándolos y así es su decisión. Creemos que todavía podemos ayudar a mucha gente más. Muchas gracias, buenas tardes.